¿De dónde vamos? Sí, es muy importante para el futuro conocer el pasado. Tú lo has dicho en varias ocasiones, Samuel. Sí, sí, es una frase inclusive de un filósofo muy conocido, ¿no? Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Hay un fenómeno interesante con lo que comentaba el arquitecto. Ciudades como Cancún, o sea, sociedades que no pueden fortalecer su identidad en el pasado, tienen una posibilidad de construir su identidad hacia el futuro, en una visión hacia el futuro. Si no tienes hacia atrás dónde ver, lo puedes hacer hacia adelante. Lo hizo, por ejemplo, California, lo hizo Australia, lo hizo Canadá. O sea, hay pueblos que ya lo han hecho. Esa idea se podría construir aquí si tuviéramos una visión ecológica, por ejemplo, involucrada en medio ambiente, con la filosofía de una sociedad, ciudadanos del mundo, por ejemplo, que ya existe. O sea, filosofías y corrientes que pudiéramos seguir para construir una identidad a futuro son totalmente viables y ya están planteadas por muchos pensadores. El problema es que si en la escuela no estamos ni siquiera con lo básico, jamás vamos a llegar a tener ideas tan amplias como que nos permitan crear una verdadera identidad. El problema existe en la educación y existe en la primaria. Yo quisiera agregar. Yo quisiera agregar. Yo quisiera agregar.